Tan solamente con pensarte, despiertas esas ganas de tocarte y de besarte En mis canciones dedicarte, porque eres tú la que me hace volar, porque eres tú la que me enseñó a amar Eres tan especial y en mi corazón te llevo y te he dado olvidarte, pero sabes que no puedo Solo quiero que sepas que mi amor es sincero y si no estás a mi lado, yo nada supero Hay algo más que quiero, que conmigo te quedes, pero hay un problema, no sé si tú lo quieres Mi pequeña más hermosa, tú mi ángel de amor, en las buenas y en las malas y juntos en el dolor Nunca voy a olvidar lo que juntos pasamos, los lugares, los momentos juntos de la mano Las peleas, discusiones y los tontos reclamos, y no es que seas celoso, sino es que yo te amo Te han convertido en la persona que no puedo dejar y lleven donde te lleven, ahí yo voy a estar A tu lado para así, poderte cuidar, porque eres la mujer que yo solo quiero amar Y mientras pase el tiempo, yo voy a esforzarme, para salir adelante y contigo casarme Yo solo te prometo amor puro voy a darte, y por nada del mundo voy a lastimarte Mi sonrisa le imagino cada vez que camino, y me siento bendecido porque tú eres mi destino Le doy gracias a Cupido por habernos unido, y gracias a ti mi amor por quedarte conmigo Y las veces que reímos y las veces que lloramos, las veces que nos caímos y juntos nos levantamos Con la fuerza de este amor con el que ahora estamos, no es porque sea costumbre, sino porque nos amamos Que yo te amo 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 Que yo te amo